Hola a todos, soy Alex el Rojo, voy a hacer una video review sobre la figura de Spider-Man Homecoming, el traje hecho en casa. Vamos a ver, aquí se puede ver, traje hecho en casa, diferentes idiomas escritos, la marca Hasbro, Spider-Man, la figura, una foto de la figura en sí, y otra foto aquí de la figura de Spider-Man en sí, de la película en general, el logotipo de la película, que es Spider-Man Homecoming, Marvel, y el logotipo de Spider-Man, pero hecho como círculo, o sea, muy tipo del cómic. Voy a enfocarlo, como que hay mucha luz a este lado. Este, aquí se puede ver, Peter Parker se viste con el traje hecho en casa para balancearse por la ciudad de Nueva York como el héroe de lanzatelaraños, Spider-Man. Aquí está el logotipo de Marvel, el logotipo de Hasbro, y aquí se ve una foto de la figura en general, Spider-Man, el traje original que todos conocemos. A ver si enfoca. Bueno, se puede ver, pero no hay chance de ver si lo coloco aquí. A ver, voy a hacer como una especie de zoom. Aquí está, perfecto con el zoom, para salir bien. Este, Spider-Man, traje normal, o sea, el rojo con azul, el que le dio, en este caso, Iron Man en la película. Este, tenemos la de Spider-Man, traje avanzado, uniforme. Ok, dice ahí, en español, traje avanzado. Es exactamente la misma figura, algo que cambia su accesorio y el color. Tenemos aquí, es Marvel Viltre, y bueno. Pues la figura está bastante bien. Un segundo, voy a... Al revés, al revés. La figura está bastante bien, ya vimos la caja, vamos a abrirlo. Ok, tiene aquí como que, no traje el cuter, la verdad, un segundo. Ahora vamos a ver la figura Algo que cabe mencionar de la figura es que tiene articulación del cuello, hombros y codo Un poco limitado, la verdad, a ver si puedo doblarlo de lado Si, si puedo, bien Y articulación del codo Ahora, algo que me gusta bastante es que aparte de articulación de hacia adelante También tiene articulaciones aquí en la rodilla ¿Por qué me gusta mucho este detalle? Bueno, últimamente las figuras de Hasbro le están quitando más la articulación cada vez más Así que, una figura así, para el estero de la película de Spider-Man Homecoming Y que sí tiene articulación buena Buena, o sea, no es perfecta como otras de Marvel Legends Black Series de Star Wars, pero en fin, esta es como la articulación más básica Hombro, codo, piernas y rodilla Ya para acabar, bueno, antes de acabar, claro Tiene un detalle interesante aquí Aunque debería ser blanco aquí en los ojos, pero bueno, no importa El símbolo de la araña Lo curioso es que su mano tiene pintado como líneas negras Como en el traje original Pero bueno, es curioso No me acuerdo si la película estaba así Estas laterales se ven geniales A ver si puedo enfocarlo Igual, está bastante detallado A ver si puedo hacer una especie de zoom Para que se vea mejor Sí, mucho mejor, la verdad Igual aquí se puede ver los detalles en la Acá En las botas Ok, el azul es blanco azul, pero no importa No me quejo Ok, ¿qué les costaba de hacerlo de color rojo? La verdad Araña atrás Así como tipo de chamarra Todos los detalles así Bastante genial Este, ya para acabar Voy a mostrar el accesorio Que tiene la figura A ver No voy a dar después de la película en sí Pero voy a mostrar esto Tiene, esta es la telaraña Está como abierta Ajá Así Esto se pone en la mano A ver si Quito el zoom Y se ve mejor Sí, bastante genial Este, supuestamente Como tiene esta parte de aquí No sé si lo pueden ver Pues puede ponerla en la mano Voy a ver si se puede Un momento No me he estado Más o menos Creo que en la otra mano va mejor No, 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 no se puede Bueno, me dio la garra Voy a decir que me dio la garra Listo Bueno, ya enfocó Ya vi cómo enfocar bien Bueno Este sería todo lo del unboxing De la figura de Spider-Man Del traje de hecho en casa Y suscríbanse al canal de YouTube Y suscríbanse al canal de YouTube